hay muchas veces que nosotros no tenemos control de las cosas y puede que ocurra accidente como por ejemplo ahorita borré la tarjeta de memoria con todos los vídeos que tenía para hoy y sentí como un silencio sentí el silencio como como el silencio de la noche cuando todo está apagado solamente se escucha el ruido del ambiente y fue entonces que dije pues no tengo vídeo para hoy voy a tener que hacer otro vídeo y fue entonces cuando verán y me dice a un vídeo de los ruidos de la noche y fue algo impactante porque yo estaba sintiendo un silencio ella quería que yo buscara el ruido pero es eso buscar la manera de salir de esa preocupación en la que me metí que eran cosas sencillas y poder llevarle un videíto que ustedes se pudiesen entretener así que nada dale like si te gustó este vídeo suscríbete y comparte los si no la he hecho todavía y darle a la campanita abajo para que si te recuerde cuando subí de una historia ok 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 Gracias por ver el video.